El artesano es creador de sus propios métodos para la construcción del llamador. Es increíble ver como el ingenio del hombre hace maravillas. El cuidado que tiene la fabricación de este instrumento nos permite entender que todo tiene una razón de ser. Bueno, acabamos de voltear el tronco para hacer la parte cónica del llamador y atrasamos la medida para hacer la circunferencia del hueco que va, del orificio que va acá abajo. Entonces, utilizamos la cuerda para el compás. Entonces, cuando esté prácticamente vaciado el centro del tambor, procedamos, después procedemos, después de esto, a hacer la parte cónica del llamador. Siempre uno tiene que estar precavido. Ayer, con la cuestión de las manos para no cortarse. Es bueno siempre utilizar los guantes. La primera toma no pudimos tenerlo, pero... Pero y ahora sí. No estaban los guantes en la casa. Igual, hacemos el mismo ejercicio. Hacemos el mismo ejercicio. Hacemos el mismo ejercicio. Vamos a proceder a vaciar la parte de abajo del llamador. Hacemos el mismo ejercicio. 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 Y ya está. Bueno, aproximadamente ya llevamos de profundidad 27 centímetros, hasta 45 ya falta poquito, casi la mitad. Así es el proceso de elaboración del llamador, donde comienza uno a acobarlo hasta llegar y romper hasta el otro lado. Pero ya cuando estemos pasado el vaso ya venimos a proceder a trabajar la parte externa del instrumento. Y ya que ahí por lo menos la mitad del llamador ya casi coado. Bueno, como volteamos el llamador de la parte de la boca más pequeña, alcanzamos ya a perforarlo. Y ya está prácticamente perforado por dentro. Y ahora hay que comer, comer, comer y darle la forma por dentro del llamador y después yo le doy por fuera. El artesano quita la madera interna del tronco para hacer el hueco del llamador. Luego con una lija pule los detalles internos para dejar el tronco del instrumento en óptimas condiciones. Luego nos entrega el cuerpo al llamador listo para comenzar el siguiente paso. Bueno amigos, aquí procedemos a hacer las cuñas que hace la parte de la tensión del cuero. Las cuñas tienen aproximadamente 13 centímetros. Entonces aquí cortamos el árbol. Ya vamos a proceder a cortar. Voy a encender la motosierra y va mirando el proceso. Voy a encender la motosierra y va mirando el proceso. Bueno, aquí tenemos un árbol que fue cortado a buena luna. Sobre todo cuando uno fabrica estos instrumentos uno tiene que cuidarse en la luna. Para que no tenga ninguna clase de polilla, no se le venga enfermada la artesanía que vayamos haciendo. Y tampoco, pues por lo menos, esté la madera seca que no tenga la savia en el árbol. Entonces esta es una madera de uvito. El uvito es una madera noble que la vemos aquí en la costa caribe colombiana. Es muy noble, bastante, como le diré, es bastante fácil de trabajarla y es una madera de las especiales que se consiguen. Hay tres tipos de madera que podemos hacerlo. El de uvito, el de huásimo y el de totomo. El de totomo no se raja y el de uvito es especialmente como para hacer las cuñas. Vamos a proceder a hacer las cuñas. Llego yo y le, con el machete, le aplano una parte de la cuña. Lo corto casi por la mitad. Así, de esta manera, procedemos a enderezar la cuña. Esta madera es una de las maderas más firmes. Y todo, desde que yo tengo uso de razón, se ha utilizado tanto para la artesanía, como para hacer las casas de bareque, que hacían nuestros abuelos. Esta madera cortada en buena luna es una madera eterna. Y procedemos a hacer la cuña. Entonces, la cuña tiene forma de rampa. Esta va a ser la parte que va a tensionar la cuerda para que tensione el aro de bejuco y tensionara a su vez el cuero para lograr una afinación. Para hacer este tipo de artículo, tiene uno que está bien concentrado porque corre el riesgo los dedos con el machete. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado y tener buena concentración. La cuña siempre tiene forma cólica. Para que así se pueda Entrar bien en la cuerda y pueda producir la afinación. El proceso de cobar, como él mismo lo dice, hace referencia a extraer la madera que está en su interior, realizando movimientos de adentro hacia afuera. En este capítulo, logramos observar dos elementos claves para la elaboración del llamador. El vaso y las cuñas. Con un pedazo de piel de cabra, procedemos a tapar los amarros. Este es una cuerda que se llama triza. Este es una cuerda súper fuerte. Gracias por ver el video.